Un grano de arroz casi lo mata, aunque ahora se ríe contándolo, pero ese día fue aterrador. Y ya cuando logré respirar, pues nos atoteamos de la risa, decíamos, no, llega hasta con un arroz, estoy a punto de morirme, no puede ser. Su papá fue un gran actor de la televisión colombiana, el señor Omar Sánchez, quien falleció en extrañas condiciones. Fue a la cocina, mi papá estaba sentado en la silla de la mesa auxiliar y estaba muerto, sonriente, sonriente y muerto. Desde los 6 años trabaja, a los 7 ya era independiente, con su dinero, a los 10 se emborrachó y perdió la conciencia y a los 12 ganaba más dinero que su papá. Si quieres conocer su historia, quédate, en Mundo Farah te lo contamos todo. Julio Sánchez Cócaro es una institución de la actuación en Colombia, además lo heredó de su padre el gran actor pionero, de importante trayectoria en telenovelas, Omar Sánchez. Reconocido por estar en múltiples producciones como Dos Rostros, Una Vida, Camdó, Viaje al Pasado, Una Vida para Marte, La María, La Perla, Vendaval, Manuela, Ligia Cruz, entre muchas más. Julito, como le dicen de cariño. El actor recuerda que su padre siempre les inculcó el arte a ellos. Tenía como 6 años cuando buscaban un actor pequeño para que trabajara en la telenovela famosa llamada La María, en la que también trabajaba su papá. Precisamente a él le preguntan a quién podrían contratar para que hiciera ese trabajo. Y él le pregunta a su hijo, ¿Quieres trabajar en una telenovela? Julio dice que él ni sabía qué significaba eso, pero dijo que sí. Hizo todo lo que le pidieron y desde ese día no ha parado de actuar. Y el papá dijo, pues le voy a decir a mi hijo menor a ver si se le mide. Y llegó a la casa con ese vozarrón tan divino que tenía, me dice, ¿Oíste Julio vos que eres actor en televisión? Digo yo, pues sí. O sea, yo era de 6 años y yo que iba a decirle a un papá, pues sí. Me metió libre todo el brazo, estudiase el personaje y me fue re bien en esa primera grabación. Desde los 6 años de edad empezó a trabajar en televisión. Es por eso que se le considera uno de los actores más importantes del medio. No tuvo tal vez una formación actoral de escuela, pero para qué más que trabajar con importantes directores de la época como David Stiebel, Julio César Luna, Eduardo Gutiérrez y Bernardo Romero Pereiro. Hombres que marcaron la historia de la dirección del cine, el teatro y la televisión nacional. Julio Sánchez dice que la vida le ha sonreído con toda. Le ha dado muchas cosas que lo hacen feliz y que lo han formado para ser hoy día el hombre que es. Pero también ha tenido que pasar por fuertes momentos, pues aún sin nacer y ya tenía grandes problemas, sin ser consciente de eso. Cuando su madre quedó embarazada de Julito, quien además fue su último hijo, a su papá, un italiano radicado en Colombia, le descubren cáncer de pulmón severo y a los 20 días fallece. Ella tenía 6 meses de gestación y los siguientes 3 meses casi no dormía, ni probaba bocado. Sino que lloraba día y noche. Cuando Julio nació, los médicos no dieron nada de esperanzas a la familia. Estaba en un estado de desnutrición crítico y lo más probable es que fallecería antes de tiempo. Estuvo en observación y al final la abuela materna fue la que se lo llevó para su casa. Omar, padre del actor, no quiso verlo porque se encariñaría y al morir sería muy duro. Sin embargo, gracias a su abuela, quien preparaba unos potajes milenarios con todas las ramas que conocía, hizo que a los 3 meses fuera un niño mejor alimentado que muchos. Dice Sánchez que era un gordito divino. Su madre, con mentiras, llevó a su papá a la casa de la abuela. Y cuando llegaron, vio al niño y dijo, ¡Qué niño tan hermoso! Ella le dijo, ¡Ese es tu hijo! No lo podía creer. Y a partir de ahí, no se separaron más nunca, sino hasta el día de su muerte. A los 7 años, Sánchez Cócaro ya era independiente. Se pagaba su escuela, sus útiles, se compraba su ropa y le regalaba a sus hermanos. Porque esto se lo inculcó su mamá desde siempre. Pero su mejor regalo, su mayor satisfacción, era recibir su dinero e ir corriendo a la tienda verde. Esta era una casita con una puerta verde donde vendían unas mogollas francesas grandes y gaseosas. Para él comprar esto era magnífico. A la edad de 12 años ganaba igual o más que su padre. Pero a la edad de 10 años, debido a su trabajo y al haberse madurado biche en cierta forma, se emborrachó por primera vez y última vez. Su papá llevó un vino chileno que a Julio le pareció delicioso. Tomó tanto que se pegó la rasca más horrible de la vida, dice él. Tanto así que se fue a declararle su amor a la vecina. Y fue ella quien lo llevó cargado hasta su casa. Lo acusó en la cama de sus papás. Y al otro día como un viejo, parado en el quicio de la puerta, le dijo a su mamá. No vuelvo a tomar en la vida. Fue abstemio por el resto de su vida, hasta hace 8 años que se tomó un vino. El alcohol fue un problema en su casa. Su papá, el también guionista, era alcohólico y no era de los chéveres, sino de los bravos. Casi todos los días tomaba y sus hijos se alejaban de él cada día más por este motivo. Pero en una ocasión quisieron tener un detalle especial con él para demostrarle su amor y le cambiara la vida para siempre. En un cumpleaños siendo las 12 de la noche, todos con sueño, esperaban que llegara. Cuando abría la puerta, venía chapeto y todos le gritaron feliz cumpleaños, lo abrazaron. Y nunca más se volvió a emborrachar al ver esa demostración tan linda de amor. Y la vida les cambió a todos. Uno de los días más difíciles de su vida fue la muerte de su padre. Estaba sentado con su esposo en la sala viendo televisión. Se acordó que tenía una leche cortada en la nevera, así que se fue para hacer un miel mesavi. Su esposa al rato sintió un olor a quemado, dijo mi amor se te quemó el postre. Él estaba sentado sonriendo. Ella pensó que estaba jugando, lo movió y cayó al suelo. Estaba muerto. Ese día es uno de los más duros. Julio siguió con su legado en la actuación, junto con su hermana, la también actriz Yadira Sánchez. Y Julio, a su vez, es padre del excelente actor Bariel Sánchez. Una familia llena de arte por doquier. Fue a la cocina, mi papá estaba sentado en la silla de la mesa auxiliar y estaba muerto. Sonriente. Sonriente y muerto. El actor Julio Sánchez Cócaro es también músico desde que era un niño. Aprendió a tocar el charango, viendo cómo lo tocaban otras personas. A partir de los 14 años se dedicó completamente a la música y cuando se graduó, estudió pedagogía infantil. Allí conoció a su esposa Patricia, a quien ama y respeta. Dice que si volviera a nacer, se volvería a casar con ella. Con ella tuvo sus tres hijos, Bariel, Chadi y Sayari. Los dos hombres, Bariel y Sayari, han incursionado en la actuación, pero Chadi no se siente atraída por el medio. Julio ha estado al borde de la muerte en diferentes oportunidades. La primera vez se sintió mal de un momento a otro. Le dio tos y fiebre. Su esposa lo llevó al hospital y le dicen que tiene un pulmón colapsado. Estuvo muy mal y varios días después abre los ojos y una mujer de blanco y con una corona estaba para la parte de abajo de la camilla. Flotando, se pasea por su lado derecho, pone sus manos sobre el pecho de Julio y le dice Tranquilo, te vas a recuperar. Se va y ese mismo día le dan salida del centro asistencial. Al día siguiente su esposa abre la puerta y estaba un afiche de la Virgen de Fátima pegado a la pared. Él la reconoció, era ella la que había estado en su cuarto de hospital. Se abrazaron junto con su esposa, lloraron y se volvió un hombre devoto a la Virgen de Fátima. Y era Fátima la que se me había aparecido. Mi esposa es muy devota y tenía a Fátima en la puerta de nosotros. Cuando ella cierra la puerta y yo digo, ella fue la que estuvo conmigo, ella fue la que me arrancó a llorar y mi mujer también. Y nos abrazamos y fue un momento súper emotivo. Años más tarde empezó a marearse y a desmayarse constantemente. Era extraño porque hasta en el set de grabación se quedaba dormido. Entonces se hizo unos chequeos pero no le descubrieron nada. Con el tiempo se le fueron pasando y la vez que sí se vio más allá que acá, fue comiéndose una pega de arroz. Su hija hizo unas monerías que lo hicieron reír, el arroz se le fue y se estaba ahogando. Después de un rato morado, tendido en el piso y ya a punto de morir, que no valían ni los golpes en la espalda ni nada, hasta que por fin le entró un poco de aire y pudo tragar. Ese día sí sintió que se iba a morir, al rato se reían porque hasta un grano de arroz casi acaba con su vida. Hizo una cara así chistosa y me hizo reír y yo tenía pega y se me fue la pega y se me metió en la tráquea. Y no me pasaba el aire, y no me pasaba el aire, y no me pasaba el aire, y empiezo a desmayarme y a ponerme rojo. Y ya cuando logré respirar, pues nos atoteamos de la risa, decíamos, no, llega hasta con un arroz, estoy a punto de morirme, no puede ser. Esperamos verle por muchas décadas más en la televisión nacional. ¿Y tú en qué telenovela lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.